Las olas golpean fuertemente Algunas veces las olas golpean fuertemente cuando hay mucho viento y a veces andar en el barco cuando hay mucho viento mucha tempestad no es tan fácil a veces nos encontramos solos y todo a nuestro alrededor está todo cubierto de hielo está todo blanco en esos inviernos en los cuales tenemos que estar totalmente abrigados a veces miramos para los costados y no podemos cambiar no podemos pensar que estamos en otro lugar cuando realmente estamos rodeados de esa manera pero no te canses no te canses de darle gracias a Dios por un día más que nos regaló reitéralo mil veces aún en medio de la tempestad aún en medio del desierto de ese desierto a veces interminable no te canses no te canses no te canses de darle gracias a Dios por un día más el don de la vida algo que debes saber es que los caminos los caminos más difíciles esos más difíciles a veces te llevarán a sitios sorprendentes y tú eliges el vivir en ese lugar hay una canción que leía el otro día que decía me llevarás por caminos difíciles de transitar veré como todas mis canciones se transforman en un dilema y es difícil encontrar alternativas la vida y los caminos nos exigen optar podemos darnos por vencidos arrodillarnos o simplemente caminar o caminar y volvernos aún hasta víctimas del tiempo para así poder dejar atrás nuestra soledad me gusta mucho esa figura de de caminar caminar al lado de Dios cada día llenar de amor nuestro hogar llenar nuestro jardín de flores hermosísimas Dios te da una flor en tu mano te da una flor y es tu vida es tu vida tú eres una flor hay flores maravillosas aún en el campo que alegran que alegran las mañanas nunca te canses de darle gracias a Dios por todo eso algunos algunos debemos también darle gracias darle gracias por el hogar porque una casa está hecha de paredes y vigas pero un hogar se construye con amor y sueños en medio de la tempestad llena de amor tu hogar no le des lugar a la tristeza no le des lugar al desánimo tendrías que decir mi hogar calma todos mis deseos y necesidades y yo lo lleno con la vibración del amor que Dios me da a veces debemos apoyar una mano en otra mano ahí en nuestro hogar en donde estamos llena de amor tu hogar yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle querido Jesús gracias por estar conmigo todo el tiempo gracias por amarme tanto cada día que a veces no lo puedo creer gracias porque en medio de la tormenta en medio de la tempestad siempre estás conmigo y me ayudas me ayudas a poder vivir disfrutar cada día gracias por darle sentido a mi vida hoy querido Dios yo te pido que vayas a cada lugar donde escuchan estos videos y que puedas transformar esas realidades llena de amor cada hogar llena los de sueños de esperanza de alegría que la historia que va a comenzar en este nuevo año sea realmente impresionante porque todo lo que tiene el toque tuyo el toque divino se transforma en maravilloso oramos en el nombre poderosísimo del Señor del Señor Jesús Amén a veces miro a la gente y no sé si todos entenderán esto no sé si todos comprenderán no sé si todos estarán de acuerdo pero no te canses no te canses de agradecer no te canses de reír como decíamos ayer de soñar de vivir porque lo mejor no pasó todavía lo mejor es lo que está viniendo porque Dios te va a sorprender en estos días Amén si este video te agradó colócale like suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos muchísimos más nuestro whatsapp más 59897102277